Corre el 4 Gran Silvano, así va a ser la prueba, se van a batir al duelo Ahí está Saktun al pescuezo de Mr. Custodio, el hijo de Catirebello que domina el clásico Antonio José de Sucre Saktun ponga y ponga Blancanieves sobre Mr. Custodio con Jaramillo que lo lleva sostenido a 10 puntos en el tercero viene pasando Gran Silvano y Springfield queda en el cuarto lugar Van ahora girando la última curva, comenzó el duelo Saktun por fuera, Mr. Custodio por el lado interior de la pista cabeza a cabeza en 44.3 para 800 en la curva de la Panamericana Saktun por fuera, Mr. Custodio por el lado interior pasó Saktun con un pescuezo en la entrada de la recta decisiva Mr. Custodio queda en el segundo Saktun con Blancanieves escapa en la punta viene avanzando ahora Gran Silvano en los últimos 200 metros en 71 a 1 mantiene su invicto Saktun en el clásico Antonio José de Sucre 302 bolívares, el ganador El juez observa y espera el momento indicado partida en el clásico Antonio José de Sucre la alargada es perfecta y viene Mr. Custodio a tomar la punta Saktun se acomoda medio cuerpo en el segundo lugar entre tanto Springfield corre a 7 cuerpos en el tercero muy cerca Gran Silvano corre en el último lugar Mr. Custodio está dominando a Saktun que lo persigue a solo medio cuerpo en el segundo lugar el Tordillo domina el hijo de Catirebello con medio cuerpo Saktun lo controla sigue en el segundo ahora a unos 10 cuerpos andan peleando en el último lugar Springfield el caballo Gran Silvano van en 21-4 los primeros 400 metros el Tordillo domina por pescuezo la carrera Mr. Custodio delante Saktun sigue al costado allí peleando la carrera cuando se están acercando a la curva de los 600 metros ya Saktun domina ligeramente Mr. Custodio que vuelve a la pelea por dentro Saktun sigue la lucha por el primer lugar mientras que Gran Silvano a 10 cuerpos pasó al tercero Springfield en el cuarto lugar cuando vienen a la última curva Mr. Custodio por dentro Saktun por fuera entran en la recta final en 44-3 Saktun el invicto pasa a dominar la carrera entre tanto el caballo Mr. Custodio queda en el segundo viene mejorando mucho Gran Silvano por fuera para el tercero Saktun dominando la carrera la carga Gran Silvano por la parte exterior pero se despegó el caballo Saktun Gran Silvano viene avanzando con mucha fuerza por la parte exterior pero no puede perder Saktun los reales del guerrero a ganador 302 parando ganó el caballo Saktun segundo el caballo Gran Silvano tercero Springfield y último Mr. Custodio